Y bueno, por supuesto, lo más importante es impulsar los parques industriales. Hoy vamos a reunirnos después de esta mesa técnica con el gobernador Rafael Icea, con las conclusiones que se van a sacar acá, y vamos a estar haciéndole seguimiento a estas mesas técnicas semanalmente para que se desarrollen los programas de fortalecimiento del sector privado.